¡Suscríbete al canal! A mi siempre me llamó la atención la organización social, veo la política como el actuar de todos para que a todos nos vaya bien. Ese ha sido mi fundamento, el por qué dedicarme a esto. He sido secretario de gobierno y secretario particular de la presidencia de Luis Moyes y secretario de gobierno 2013-2016. Ok, cuéntanos tu proyecto. Mira, mi proyecto se basa principalmente en cosas que sean muy cercanas a la sociedad de primera necesidad, como salud, educación y seguridad pública. Yo creo que son cuestiones básicas y aunque son muy repetitivas en varias campañas políticas, no todos saben realmente cómo poderlas aterrizar para poder hacer o generar cambios con ellas mismas. Entonces, tenemos una idea clara de qué es lo que queremos hacer con ellas. Invitarlos a conozcan un poquito más de mí. Soy un candidato que han depuesto desde el primer día, desde el 30 de abril a medianoche, su decálogo en redes sociales y también en este tipo de folleto que tenemos, en el cual tenemos principalmente la economía familiar, es donde no aumentaremos el impuesto catastral, las costas de agua potable se mantendrán fijas, no elevaremos el costo de metro cúbico de agua potable, gestionaremos un cajero automático para el municipio de Cautemo y en salud tendremos un servicio médico entre semana, de 9 de la noche a 6 de la mañana, los fines de semana, del sábado de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde con una farmacia municipal, la cual tendrá el costo del medicamento completamente a costo de distribuidor. Una farmacia que sirva durante la madrugada, que es regularmente cuando la gente no tiene un servicio médico. Una ambulancia de traslados, una ambulancia de urgencias, que regularmente la gente que no tiene para poder trasladarse en una ambulancia, los costos asilan de los 2.000 a los 6.000 pesos dependiendo del tipo de ambulancia que se tenga. Tendremos dos ambulancias, una de urgencias y una de traslados. En seguridad pública apostarle siempre, siempre, siempre la prevención del delito. Está comprobado en todo tipo de sociedad que si nosotros inculcamos a las sociedades de temprana edad que prevenir siempre es mejor que lamentar, eso es una realidad. Entonces iremos a las escuelas, a los preescolares, a familiarizar a la gente con la seguridad pública, con el bien actuar dentro de la sociedad. Eso es a lo principal que le vamos a aportar. También tendremos un sistema C4, que es un sistema de videovigilancia, el cual está científicamente comprobado que ayuda a inhibir el robo a casa habitación principalmente. Es donde vamos a atender la prevención y la inhibición de los delitos. En educación, seremos el primer municipio que veque completamente al 100% de sus universitarios. No importa en qué estado, en qué parte o latitud del país estudien, mientras tengan su credencial del municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, recibirán una beca 3x1 de 12.500 pesos sin tener que depositar 2.500 pesos. Y también pondremos un transporte gratuito para ellos mismos, el domingo de aquí para Zacatecas y el viernes de regreso. Hay que aportarle mucho a la educación de los estudiantes. Apostar por una educación más educada es apostar por una educación evolutiva. Es a lo que le vamos a apostar. Seremos el primer municipio que veque al 100% a sus universitarios. Cualquier tipo de carrera universitaria, sea técnica o licenciatura o ingeniería, vamos a aportar para que los jóvenes salgan adelante. En desarrollo agropecuario es muy importante ayudar a los grandes productores, pero también ayudar a los pequeños productores, que son los que mueven la economía. Los pequeños productores me refiero a los que tienen 1 o 2 hectáreas, a los que tienen 20 o 25 hectáreas. Son diferentes tipos de necesidades, pero para todos ellos trabajaremos con planes organizativos. ¿Dónde vamos a recurrir esto? Principalmente en la federación. De 10 pesos, platicarte Dani, de 10 pesos que el gobierno reparte, 7 los reparte la federación, 2.50 el estado y solamente 50 centavos el municipio. Por donde quiera que veamos, el recurso del municipio es insuficiente, pero nos pasaremos tocando puertas en las diferentes dependencias para poder ayudar a quien de verdad lo necesita. El mejoramiento de la vivienda o infraestructura social, ya lo hicimos del 2013 al 2016 como gobierno del Partido Verde. Y esto fue apostarle al mejoramiento de la vivienda. No a darle el cemento a la gente, no a darle la varilla, sino a construirles completamente un mejoramiento, como techos, cuartos, pisos y baños, completamente gratuitos. Durante nuestro gobierno construimos cientos de baños con un costo aproximado de 27.800 pesos que a la gente no le costaban un solo peso. Un solo peso. El baño llevaba desde tinaco, boiler solar, herrería, drenaje, agua potable, luz eléctrica, enjarre, pintura, herrería, todo. Eso es realmente apostarle al beneficio de la población. Construirles una vivienda digna. Y todo será completamente gratis. La gente de repente te dice, oye, pues es poco lo que me da el gobierno como para que todavía me lo cobre. Hay que apostarle a eso. Hay que apostarle a eso, a que la gente tenga algo del gobierno, pero que sea completamente gratis. Y cuando tengamos que colaborar como sociedad, lo haremos. Colaboraremos como sociedad. Pero cuando el gobierno puede sacar solamente el paquete, así lo haremos. En cultura, decirte, en Pautemoc, Zacatecas, existen grupos importantes en cultura. Uno o dos. Solamente nos sumaremos al esfuerzo que ya están haciendo. Porque la muestra nos la han dado ellos, de que saben hacer las cosas. Solamente seremos un apoyo para ellos y un impulsor para que sigan avanzando. En migración, es importante aportarle a los programas donde los paisanos de aquí pueden viajar a Estados Unidos. No solamente en un estado de la Unión Americana. Hay muchísimos camaradas o hay muchísimos paisanos en lugares como Arizona, en Los Ángeles, en Washington, en Chicago. Buscaremos otras latitudes de la Unión Americana poder apoyar, construir club migrantes allá para que este programa siga en aumento. Y tendremos una persona que tenga aquí, que sepa, que conozca bien acerca de la legislación migratoria. Que pueda ayudar a la gente de una manera completamente gratuita. Porque ahorita cualquier consultoría te cobra de los 2.000 a los 5.000 pesos. Entonces, tendremos a alguien capaz para que viva la gente a hacer estos trámites. En atención a grupos vulnerables. Mira, quien necesita del gobierno, a veces no tiene ni la capacidad física de venir a pedir el apoyo. Vamos a buscar a toda la gente que tenga cáncer o insuficiencia renal. Que son enfermedades sumamente agresivas en contra de la población. A las cuales apoyaremos con 1.000 pesos mensuales. ¿De dónde vamos a sacar esto? Sencillo, vamos a tener gente capaz de entre los diferentes departamentos para evitar el pagar asesorías externas. Con las cuales se ahorran miles de pesos. Yo, como presidente municipal, estoy poniendo la muestra que junto con mi cabildo nos disminuiremos el sueldo. Y todos lo dicen, ¿eh? Nos vamos a disminuir el sueldo. No, no, no. Aquí va a haber una real acción de disminuirnos el sueldo. Porque a lo que venimos es hacer política en favor de la sociedad. No venimos a enriquecernos. En deportes. Vamos a oficializar las ligas. Al oficializar las ligas lo que ocurre es que accedemos a mayor parte de recursos económicos. El Estado, la Federación te pida que tu liga sea oficializada. Y daremos premios en efectivo y premios en material deportivo. Pero al dar premios en efectivo lo que generaremos es la mayor participación de equipos en la región. Que vengan a reactivar la economía los fines de semana cuando hagamos este tipo de torneos. Donde premiemos con una fuerte suma cantidad de dinero. Por ejemplo, una liga de béisbol que premie un poquito más arriba que la liga de Luis Moya, por ejemplo. Que premia con alrededor de 8 mil a 12 mil pesos. Si podemos mejorar eso, al tener ejemplos como eso es como una epidemia. Si el deporte lo inculcas aquí en el municipio, detona. Hay el niño que va a ver, hay el jovencito que va a escuchar y se enamora del deporte. Y empieza a participar. Haremos detonadores sociales las actividades deportivas dentro de nuestro municipio. Esto es parte de mi plan de trabajo. Es un plan muy humano. Es un plan muy cercano a la gente. Y que queremos realizar. ¿De dónde haremos lo extraordinario? Con gestiones extraordinarias. Tenemos amigos. Primeramente el senador Carlos Puente. Será diputado federal. Será una pieza fundamental en el Congreso de la Unión. Con el cual accederemos, estoy convencido, a recursos extraordinarios. Con eso, vamos a hacer que Cuauhtémoc vuelva a latir con fuerza. Y el tema de seguridad. Muy importante. Muy importante tocar ese tema. Tenemos conocimiento. Tenemos la experiencia. Para volver a hacer que la gente viva en paz. Viva tranquila. Yo creo que la gente no pide otra cosa más que eso. Seguridad, salud y educación. Porque vamos a aportarle. Bueno, muy interesantes propuestas. El voto lo tiene usted. Así que lo invitamos a que este primero de julio participe y vote por su candidato preferido. Gracias. Hasta luego.